Oh, partícame ojáj, oh, partícame ojáj, partícame, partícame ojáj, estamos en la libertad, partícame ojáj, oh, partícame ojáj, partícame ojáj, estamos en la libertad, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, estamos en la libertad, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, demon estroyimentá, partígame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partícame ojáj, partíulars, partícame ojáj, partíISTINCT,pay�� экспirações, ¡A no llego a libertad! ¡Mati campeona! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mati campeona! ¡Oh, oh, oh! ¡Mati campeona! ¡Mati campeona! ¡Mati campeona! ¡A no llego a libertad! ¡Mati campeona! ¡Oh, oh, oh! ¡Mati campeona! ¡Oh, oh, oh! ¡Mati campeona!